Los seguidores de la Casa de los Famosos sabemos que una de las participantes que más da de qué hablar, hace tendencia, da contenido y rating al programa es Karen Sevillano. Debido a sus múltiples polémicas, varias personas han manifestado que quieren verla fuera de la competencia, mientras otra gran fanática la apoya hasta el final y quiere que ella sea la ganadora del reality. Recientemente surgió un rumor donde supuestamente la habían visto en el aeropuerto de Cali. Así es, esta noticia falsa empezó a circular en varios medios de comunicación, quienes aseguraban que esta había salido expulsada de la casa. Pero mientras estaba esta noticia, muchos pudieron corroborar que Karen seguía normal dentro de la casa y que esto era totalmente falso. Estas noticias malintencionadas lo que hacen es generar desinformación y, por supuesto, susto en algunos de los fanáticos que no podían creerlo y se negaban a pensar que Karen había sido expulsada. Además, ya varios medios han sido cuestionados por estar diciendo que este reality no es en vivo. Están levantando comentarios de que sí, de que todo esto ya está pregrabado. Lo cierto es que hasta ahora no se ha podido comprobar que no sea así, pues sí ha visto que los participantes viven su día a día dentro de la casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.